Estimados alumnos, bienvenidos a esta primera sesión de la Asignatura de Realidad Nacional y Regional, la crisis de 1930 y su repercusión en el Perú. En esta primera sesión vamos a ver cuál fue el origen de la relación comercial entre el Perú y los Estados Unidos. Esta relación comercial fue impulsada por nuestro presidente Augusto B.L. Guía. Esta relación comercial fue muy positiva para el Perú. Llegó mucho financiamiento para proyectos en algunas regiones del país, pero sobre todo en Lima, para modernizar la capital. Esta relación fue muy bien aprovechada por Augusto B.L. Guía para mantenerse en el poder. Sin embargo, para finales de la década de 1920, esta relación comercial se va a ver mermada debido a que hay una crisis financiera, el famoso crack del 29 en los Estados Unidos, que va a traer repercusiones en el Perú. Esta crisis en el Perú va a generar una crisis social, una crisis económica, que finalmente va a derivar también en una crisis política y la caída de Augusto B.L. Guía y el surgimiento de un nuevo gobierno militar liderado por Luis Miguel Sánchez Cerro. Pero para poder comprender mejor el contexto, entender a los actores de la época, Leguía, Aya de la Torre, Luis Miguel Sánchez Cerro, y comprender las acciones también de la población de la época, necesitamos remontarnos un poco más atrás y hablar sobre una época anterior llamada la República Aristocrática. Si entendemos la República Aristocrática y hacemos una revisión del Lonseño de Leguía, vamos a tener las herramientas suficientes para comprender bien cómo se generó la crisis de 1930. Empecemos entonces con el desarrollo de los temas. Después de la inestabilidad política que sufrió el Perú al término de la Guerra del Pacífico, entre 1899 y 1919, se dio una cierta estabilidad política y una recuperación económica. Esta la llevó a cabo el Partido Civil, que ganó las elecciones de manera reiterada y ocupó el gobierno por dos décadas, con muy pocas interrupciones. Estos gobiernos eran elegidos solamente por las clases altas, las clases que tenían educación, los alfabetos y solo varones. Era una democracia distinta. Por eso Jorge Basadre la llama la República Aristocrática. Porque estos gobiernos no tuvieron una preocupación real por gobernar todo el territorio nacional. Su preocupación principal era gobernar las regiones donde ellos tenían negocios, que es la costa, Lima, pero hicieron muy poco por la sierra y menos por la selva del país. Además de no tomar en cuenta tampoco el problema del campesino o al indígena. Por ello, la etiqueta de la República Aristocrática. Sin embargo, en los últimos años, con mayor investigación en la historia y en la historia económica, se ha encontrado que sí hubo una preocupación de estos gobiernos por fortalecer las instituciones, por ejemplo, o estar preocupados por la profesionalización de las clases obreras, de la clase social distinta, la joven, la que empezaba a emerger. Por lo tanto, la etiqueta de República Aristocrática no hace mérito del todo a lo que ellos trataron de implementar. Por eso que esta etiqueta actualmente está en revisión, porque no tomen en cuenta las preocupaciones que estos señores tuvieron por generar institucionalidad, promover la igualdad y, sobre todo, estar muy preocupados por que el Perú tenga una mejor educación. Según los datos actuales, vemos que las principales propuestas y acciones de estos distintos gobiernos que se dieron en la etapa de la República Aristocrática son promoción de las exportaciones de materias primas y la atracción de capital extranjero e inmigrantes, sobre todo europeos, en el gobierno de José Pardo. El Estado debía cumplir un rol moderador, promotor e integrador. El ejército, la educación y la salud eran los temas prioritarios para estos gobiernos y debían de servir para garantizar una integración de la sociedad y formar a la población indígena. Por ello es que la etiqueta de República Aristocrática ahora se encuentra en debate. Además, entre las principales propuestas y acciones tenemos la creación y desarrollo de instituciones profesionales y empresariales. Entre 1895 y 1915 surge, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional de Minería, el Colegio de Abogados de Lima, la Sociedad de Ingenieros, la Sociedad Nacional Agraria, la Asociación de Ganaderos. Es decir, había una preocupación por profesionalizar los distintos sectores productivos del país, formar instituciones y hacer que se integre la sociedad peruana por medio de la educación. En esta lámina podemos ver algunos gobiernos de la República Aristocrática. La inicia Eduardo López de Romagna. Continúa Manuel Candamo, quien lamentablemente va a fallecer cuando es presidente y va a tener que asumir interinamente la presidencia Serapio Calderón, quien va a convocar elecciones. Luego tenemos el gobierno de Augusto Beleguía, que es un gobierno civilista del Partido Civil. Pero en 1912 va a ganar la presidencia Guillermo Billingos, que es del Partido Demócrata. Esto va a traer ciertas tensiones políticas que finalmente derivan en un golpe de Estado por Óscar Benavides, saca del poder a Billingos y Benavides se va a encargar del retorno del Partido Civil al poder. Pasaban los años en nuestro país y en 1915 hasta 1919 va a gobernar José Pardo por segunda vez. Ya se habían generado muchos cambios en el país, ya no era 1900 y estábamos a puertas de la segunda década del siglo XX. En enero de 1919 se produce una huelga de trabajadores urbanos exigiendo la jornada en las ocho horas. En abril se produce un paro por el abaratamiento de las subsistencias. Hay reforma universitaria también entre los estudiantes que critican a los profesores y los cursos que son muy tradicionales, con una visión muy elitista. El desgaste de los distintos gobiernos del Partido Civil hacen que la hegemonía del civilismo se caiga y que la gente empiece a ver otras opciones. Es así que buscando nuevas alternativas emerge la figura de Augusto Bernardino Leguía Salcedo. Augusto B. Leguía no era limeño, él había nacido en Lambayeque. Tenía muchos contactos en el mundo empresarial, era muy exitoso, participó en la Guerra del Pacífico y se le veía más cercano a los problemas de las regiones del país. Era diferente al orden señorial de los gobernantes de la República Aristocrática. Entonces la gente lo vio como una alternativa. Sin embargo, Leguía promovió un golpe de Estado el 4 de julio de 1919 y rompió el orden institucional. Y esto debido a que ya había visto la experiencia de Guillermo Billingwood que había sido derrocado del poder por un golpe de Estado ya que Billingwood era miembro del Partido Demócrata. Leguía sabía que el Partido Civil lo podía derrocar y no quería tener la misma suerte que Billingwood. Por lo tanto necesitaba tener mayor control político y por eso es que necesitaba controlar el Parlamento con una mayoría. Se conformó la Asamblea Nacional que lo declara presidente constitucional por cinco años y prepara la nueva Constitución de 1920. Esta Constitución permite la ampliación del periodo presidencial de cuatro a cinco años y también permitió la reelección presidencial de Leguía en 1924 y en 1929. Es así como nace el famoso Onsenio de Leguía. Pero además de tener control político también necesitaba tener un control desde las Fuerzas Armadas para evitar tener un golpe de Estado. y es por eso que Augusto Beleguía se va a acercar y va a utilizar la figura del gran mariscal Andrés Avelino Cáceres y lo va a tener muy cerca de él y de su gobierno hasta la muerte del brujo de los Andes en 1923. La figura de Augusto Beleguía es bastante controversial. Llegó al poder por golpe de Estado, se religió, fue una persona que rompió el orden institucional, hubo mucha corrupción durante su gobierno, tuvo un ego colosal, pero también tuvo muchas estrategias buenísimas y una visión de mediano y largo plazo que tiene repercusiones en nuestro país incluso hasta el día de hoy. Aquí yo he podido identificar tres estrategias de Augusto Beleguía en estos gobiernos que tuvo. Primero, modernizar Lima. Lima era una ciudad pequeñita. Lima era una ciudad además que todavía no se había recuperado infraestructura desde la guerra del Pacífico. Y Leguía decía que necesitábamos tener una capital moderna a la altura de las grandes ciudades del momento para poder traer inversión extranjera. Por eso es que utilizó las celebraciones del centenario de la independencia del país para este fin, modernizar la capital, hacer grandes espacios públicos como la Plaza San Martín, hacer avenidas como la avenida Leguía, que actualmente es la avenida Arequipa, la avenida Brasil, inauguró muchos monumentos. Entonces el objetivo era modernizar Lima para poder atraer las inversiones, sobre todo las de los Estados Unidos. La segunda estrategia era que el Perú se convierta en un socio de la nueva potencia mundial, Estados Unidos. Leguía la tenía clarísima. Ahora, el Reino Unido ya no iba a continuar siendo la potencia mundial, sino Estados Unidos. Ya había pasado en la Primera Guerra Mundial y emergía como potencia mundial. Por lo tanto, era necesario estar cerca de esta nueva potencia para contar con el apoyo diplomático y posicionar al Perú en Sudamérica. hacer que el Perú se vuela mucho más fuerte relativamente a Chile y también poder tener el apoyo de Estados Unidos para definir las regiones de Tacna y Arica que todavía estaban pendientes de definir. Finalmente, la tercera estrategia que he podido identificar, que fue una visión de mediano y largo plazo, es que Leguía siempre tuvo la preocupación de definir las fronteras nacionales. Por ello es que Leguía firma un tratado, tratados para definir las fronteras con Bolivia, con Brasil, con Colombia y finalmente con Chile. Porque la estrategia era simple. Necesitamos tener un país pacífico, estable, no estar expuesto a conflictos bélicos con los vecinos. Porque estar en conflictos bélicos significa inestabilidad y ningún inversionista va a llegar al país a invertir su dinero si un país está en conflicto con sus vecinos. Necesitamos tener un país definido en sus fronteras para que haya paz, política, ya no hayan enfrentamientos y además se puedan llegar más fácilmente inversiones al Perú. modernizar Lima fue una de las prioridades les decía de Augusto de Leguía y una de ellas fue crear grandes espacios públicos. Aquí tenemos una fotografía de la inauguración de la Plaza San Martín en el Centenario de la Independencia en 1921. Ahí podemos ver algunos obeliscos que son de cartón que solamente estuvieron en el momento de la inauguración, pero podemos ver ahí en la fotografía la fecha 1921. Fíjense ustedes toda la gente y todos los representantes diplomáticos que llegaron de distintos países para celebrar la independencia del país y este homenaje al libertador San Martín. Además de la Plaza San Martín fíjense hay otros monumentos más que también se inauguraron en esta época. La Basílica de María Auxiliadora que está en Breña fue inaugurado en 1921 también como parte de la celebración de la Independencia. El reloj alemán en el actual Parque Universitario que está en el centro de Lima también fue un obsequio de la colonia alemana en el Perú y se inauguró el 10 de julio de 1923. El monumento a Mancocapa que está en el distrito de La Victoria en Lima se inauguró el 4 de abril de 1926 fue un regalo de la colonia japonesa en el Perú. Luego tenemos el arco morisco que está ubicado en la entrada de la avenida Leía actual avenida Arequipa. Este arco morisco que fue un obsequio de la colonia española al Perú fue demolido para poder facilitar el acceso de los autos en la avenida y una réplica del arco morisco se puede encontrar ahora en el Parque de la Amistad en Surco. Luego también tenemos la estatua de la libertad que fue un obsequio de la colonia francesa se inauguró el 17 de enero de 1926 y actualmente está en Plaza Francia la estatua de Jorge Washington así está en el Parque Washington se inauguró en 1924 es decir Leía fue un transformador de la ciudad de Lima él hizo de Lima lo que es hoy grandes avenidas grandes parques grandes espacios públicos y utilizó las celebraciones del centenario para tal fin en esta lámina podemos ver los tratados de límites que firmó el Perú como ustedes se darán cuenta Augusto B.L. Guía firmó tratados con Brasil Bolivia Colombia y Chile solo le quedó pendiente el Ecuador también ustedes pueden ver que el Perú ha perdido mucho territorio sobre todo amazónico más con Brasil pero les comento que fue importante que Augusto B.L. Guía firme un tratado de límites con Brasil debido a que los brasileros iban entrando cada vez más y cada vez más hacia lo que en teoría y en los mapas decían que eran territorio peruano entonces necesitábamos poner un freno a esa invasión brasilera y era necesario firmar de una vez un tratado de límites con el Brasil pero si les digo algo mis estimados alumnos nunca tuvimos un manejo real de nuestra Amazonía en los mapas se ve un Perú gigante inmenso pero realmente nunca llegamos a dominar toda esa zona amazónica y es por eso que hubo mucha llegada de los brasileros y por eso tuvieron esa llegada hasta donde actualmente son los límites incluso diría yo hasta ahora hay muy poco muy poca preocupación y muy poca valoración de la Amazonía por parte de los peruanos al peruano le duele más haber perdido Arica que haber perdido grandes extensiones de la Amazonía fíjense el tamaño de Arica la zona que hemos perdido en la guerra del pacífico y compárenlo con todo lo que se ha perdido en la Amazonía tanto con Brasil como con Bolivia como con Colombia eso no se discute eso se aceptó pero lo que no se acepta y todavía duele para muchos es haber perdido Arica para que vean ustedes cuánto se valora más territorio de la costa que la Amazonía en esta lámina podemos ver una síntesis de lo que Leguía realizó a lo largo de sus 11 años de gobierno estamos viendo el onceño de Leguía a lo que el eslogan de gobierno era la patria nueva Leguía quería construir la patria nueva distinta a la república aristocrática y uno de los propósitos de Leguía fue romper el control político del partido civil tanto en Lima como en las regiones Leguía destruyó al partido civil nunca más se pudo recuperar el partido civil no volvió a la escena política del Perú porque Leguía se encargó de debilitarlo no solamente debilitarlo políticamente sino también a cada uno de sus integrantes a los empresarios a la élite del momento los debilitó económicamente exigiéndoles mayores impuestos mayores tributos para que haya más ingreso al estado sin embargo si hubiera habido una buena gestión de los recursos diríamos que estamos bien sin embargo mucho de ese dinero se utilizó de manera corrupta para poder comprar actores políticos a favor del gobierno comprar conciencias no porque muchos opositores de Leguía fueron perseguidos o fueron alejados con favores con prebendas hubo mucha corrupción mucha adulación al punto que Leguía se hacía llamar Júpiter que es el planeta más grande del sistema solar y también se hacía llamar el gigante del pacífico en el aspecto económico promovió la llegada como ya habíamos hablado del capital extranjero firmó una ley de petróleo en 1922 y la IPC quedó como agente financiero del estado peruano IPC que ya es un tema que va a tener efectos en la política peruana incluso hasta los años 60 y la nueva ley de presupuesto hace que el ejecutivo controle todo el dinero del estado ¿para qué? a favor del gobierno de turno y en el aspecto social si bien Leguía prometió incluir a los trabajadores a los indígenas que habían sido marginados en la primera etapa de la república aristocrática en realidad no hizo mucho por ellos tampoco estableció el día del indio organizó algunos centros agrícolas pero mayor apoyo real no hubo y más bien la ley de conscripción vial de 1920 no fue aceptado por muchos de los campesinos y eso más bien generó que muchos de ellos estén en contra del gobierno durante el gobierno de augusto vele guía hubo muchos ingresos muchos préstamos de parte de los estados unidos llegó mucho dinero que servía para pagar la planilla del estado el tamaño del estado creció muchísimo en la época del oncenio y también como les comentaba hubo mucha corrupción de funcionarios se colocaron representantes del gobierno en las regiones pero todos ellos a favor de la guía entonces el pago de estos cargos públicos en las regiones el mal uso y el despilfarro del dinero por parte del ejecutivo hizo pues que las finanzas del estado no sean bien llevadas mucho era gasto corriente y no eran proyectos de inversión que generen valor agregado a mediano a largo plazo y esto hizo pues que como ustedes pueden ver en la diapositiva haya un resultado fiscal deficitario no en 1921 en 1922 fíjense ustedes como caen los recursos del estado no en 1923 prácticamente están en cero no hay alguna subida en 1924 pero luego todo está en déficit es decir la gestión de las finanzas públicas no fue lo mejor y una fortaleza del onceño de la guía entonces fíjense en esta diapositiva ha hecho una síntesis también de cuál era el contexto interno a finales de los años 20 en el Perú ¿no? dictadura la población reclamada por su derecho civiles sociales le guía era un dictador ya hemos mencionado que perseguía sus opositores los campesinos estaban en contra de la ley de la conscripción vial no habían sido incluidos tampoco durante estos once años en las políticas del estado la élite nacional las oligarquías regionales estaban debilitadas el partido civil prácticamente desaparecido los partidos políticos estaban débiles desacreditados ¿no? los sectores populares empezaban a organizarse en otros partidos nuevos que empezaban a emerger uno de ellos el APRA ¿no? y las demandas de los sectores populares e indígenas empiezan a crecer cada vez más hay más indignación se dan cuenta del contexto ¿no? todo esto va generando pues un sentimiento ¿no? de indignación y de reclamo social y a este contexto interno se va a sumar la crisis del principal socio del Perú ¿no? Estados Unidos la caída de las materias primas en los mercados internacionales hace que caigan los ingresos para el país se repliegan las inversiones ¿no? por esta crisis financiera que hay en los Estados Unidos ya no llegan préstamos al Perú ya no hay dinero de Estados Unidos en el país ya no hay cómo pagar la planilla del Estado ya no puede haber el despilfarro económico de la década del 20 y esto es lo que genera la crisis de 1930 ¿no? los efectos del crack del 29 en el Perú ¿no? es la caída en las exportaciones es el cierre de los créditos extranjeros la caída del comercio externo no se puede mantener obras públicas tampoco ya no hay financiamiento ¿no? hay reducción de salarios aumento del desempleo y todo esto genera una convulsión social una crisis económica que ya les mencioné termina en una crisis política y la caída de Augusto de Leguía Leguía no tenía aliados se había peleado con la élite con el partido civil se había alejado de los campesinos se había alejado de las clases emergentes y su único socio tiene una crisis financiera Leguía se quedó solo los ingresos que recibía el Estado crecieron en la década de 1920 debido a un boom exportador el crecimiento de la economía la llegada de la inversión extranjera sin embargo el gasto como les dije era el gasto corriente creció mucho más rápido que los ingresos fiscales y eso condujo a una crisis económica a finales de la década del 20 por lo tanto Leguía entonces va a tener un trágico final va a ser derrocado del poder va a caer enfermo va a llegar a ser preso va a ir al panóptico de Lima que era el lugar donde era la cárcel del momento que actualmente están las instalaciones del hotel Sheraton ahí estuvo preso Leguía fue a la isla San Lorenzo estuvo enfermo la gente lo odiaba tanto que puso una bomba debajo de la cama del hospital donde estaba Leguía felizmente no 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 reventó pero cuando Leguía finalmente muere la gente los limeños van a ir a su casa y van a saquear su casa ¿no? y van a borrar todo lo que tenía su nombre en Lima incluso Luis Miguel Sánchez Cerro va a cambiar el nombre de la avenida Leguía ¿no? a el nombre de avenida Arequipa ¿no? la avenida Arequipa tiene ese nombre porque Sánchez Cerro hace su levantamiento en la ciudad de Arequipa y en y por ese motivo es que le pone el nombre de la avenida Arequipa entonces Luis Miguel Sánchez Cerro va a llegar al poder inicialmente va a tener la avenia de la sociedad de los militares de la élite ¿no? de los antiguos civilistas va a tener el apoyo Sánchez Cerro de los antiguos civilistas sin embargo Sánchez Cerro va a tener ciertas actitudes déspotas contra los indígenas los campesinos no lo van a querer y va a tener que formarse una junta de gobierno en 1931 el más importante es un viejo civilista David Samanez Ocampo quien va a crear el jurado nacional de elecciones y van a haber elecciones ¿no? y Sánchez Cerro es elegido como presidente constitucional en elecciones ¿no? lamentablemente Sánchez Cerro también va a tener un final muy trágico ¿no? y va a asumir el poder Oscar Benavides que si recordarán ya lo hemos mencionado antes ¿no? muy cercano también al partido civil por lo tanto ya no será el partido civil el que esté en el gobierno serán los militares pero ellos están muy cerca de los militares digamos en alianza con ellos hasta 1939 muy bien entonces como una reflexión final de todo lo que hemos visto ¿no? eh Augusto B. leía tuvo como una estrategia hacer de Estados Unidos un socio comercial en el Perú pero generó mucha dependencia el Perú exportaba materia prima pero llegaron muchas inversiones norteamericanas al país y eso generó pues un sentimiento nacionalista y por eso podemos entender posturas como la de Víctor Raúl Aya de la Torre o la de José Carlos Mariátegui que hablaban contra el imperio ¿no? y ser libres del imperialismo yanqui ¿no? esto debido a que Augusto B. leía generó cierta dependencia en los Estados Unidos al punto que cuando Estados Unidos sufre una crisis financiera tiene una repercusión también en el Perú esta dependencia continúa hasta hoy ¿no? hay hay todavía una fuerte generación de ingresos en el país por exportación de materia prima minerales incluso si ustedes pueden ver en esta nota del diario gestión reducir dependencia de minerales y diversificar la economía es la tarea pendiente del Perú entonces yo les dejo esta pregunta ¿de qué manera la diversificación económica del país mejoraría nuestra calidad de vida y cómo podrías aprovechar ¿no? esta diversificación económica que está pendiente en nuestro país ¿cómo podría ser aprovechada ¿no? desde la perspectiva profesional desde tu carrera profesional vamos ahí a hacer la reflexión muy bien entonces como resumen podríamos decir que en la crisis de 1930 que es una crisis económica política y social se generan por factores internos ¿no? el contexto que generó el enseño de Leguía pero también hemos visto que Leguía llega al poder porque lo ven como una alternativa a la república aristocrática que es este periodo de gobierno dirigido por líderes del partido civil ¿no? y por un factores externos ¿no? como el crack del 29 en Estados Unidos ¿no? son los que generan la crisis de 1930 en el Perú ¿no? que finalmente va a terminar con lo que llamamos el tercer militarismo ¿no? que va de 1930 a 1939 muchas gracias por su atención estimados alumnos nos vemos en la próxima sesión con el tema formación del mercado interno regional desarrollo de medios de transporte y comunicación gracias gracias gracias